Oh Señor, te pertenezco Perdóname, a veces me alejo Mi carne busca lo material Pero tú sabes que te quiero adorar Tu gloria es mi única necesidad Tu reino es lo único que quiero Aunque falte todo Tu presencia es suficiente para mí Tú eres suficiente Oh Señor, yo te pertenezco Perdóname, a veces me alejo Mi carne busca lo material Pero tú sabes que te quiero adorar Tu gloria es mi única necesidad Tu reino es lo único que quiero Aunque falte todo Tu presencia es suficiente para mí Tu gloria es mi única necesidad Tu reino es lo único que quiero Aunque falte todo Tu presencia es suficiente para mí Tu presencia es vivir Tu presencia es tuyo Tu presencia es tuyo Tu presencia es tuyo Solo me importa tu gloria, y todo lo demás me sobra Solo me importa tu gloria, de todo lo demás te encargas tú Solo me importa tu gloria, y todo lo demás me sobra Solo me importa tu gloria, de todo lo demás te encargas tú Solo me importa tu gloria, todo lo demás me sobra Solo me importa Señor, y todo lo demás te encargas tú Solo me importa tu gloria, y tu gloria Es mi única necesidad, tu reino Es lo único que quiero, aunque falte todo Tu presencia es suficiente para mí Tu gloria es mi única necesidad, tu reino Es lo único que quiero, aunque falte todo Tu presencia es suficiente para mí Solo tú, Jesús